Una de las mujeres más consentidas y admiradas de la pantalla chica latinoamericana es la bella Jacqueline Bracamontes, quien goza al máximo la llegada de sus gemelas Paula y Emilia. A través de su cuenta oficial de Instagram, la hermosa actriz presumió de forma individual el amor que le tiene a sus pequeñas, sin embargo, hubo algunos usuarios que criticaron el aspecto de las menores en relación con el parecido a su mamá. Algunos fanáticos de la ganadora de nuestra belleza México 2000 afirmaron que las bebés podrían ser aún más hermosas por lo que dudaron del embarazo de Bracamontes. Están feitas, muchos dirán son recién nacidas, pero de las otras la única que se compuso, fue la más chica, SIC. Sin embargo, en medio de las críticas por esta polémica foto, hubo un par de comentarios que llamaron la atención, pues... Señalaron que las niñas no tenían rasgos físicos similares tomando en cuenta que eran gemelas. No se parecen en nada. Las princesas ni en el color, alguna de ellas no será su hija, son muy diferentes o no. Esta situación, generó polémica entre los fans de la conductora al señalar si en verdad las dos bebés son de Jackie, pues... Una tiene el cabello rubio y la otra es de color oscuro. Por su parte, hubo otros quienes defendieron a... La conductora de la voz México y a sus retoños afirmando que la verdadera belleza está en el corazón de... Ella si no en algo físico. La verdad es que las tres están hermosas, no se dejen llevar por los... Comentarios de la gente malintencionada. Las gemelas Emilia y Paula llegaron a este mundo el 20 de diciembre de 2018. Y a partir de ese día, Jackie Bracabontes no deja pasar la oportunidad para presumir a sus bebés en sus... ...redes sociales y compartir con millones de mamás, la experiencia de tener y disfrutar a sus retoños. La hermosa conductora. Se mantiene temporalmente alejada de los espectáculos para gozar a tope esta etapa de su vida como mamá y se... Espera que en un par de semanas regrese a la pantalla chica en Telemundo para seguir con la voz US. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.